Darío contanos qué es Europa. Es tecnología de punta de Europa, es un laboratorio donde vamos a estudiar al paciente su pisada, su postura, sus compensaciones y el laboratorio nos brinda un montón de herramientas más lo que aportamos nosotros como profesionales, nos da el resultado final para que le mandemos toda esa información a los talleres que están en Córdoba y de ahí viene el producto terminado que una plantilla personalizada. Bueno vos como quinesiólogo que tenés 18 años ya de profesión, que trabaja con deportistas, con los clubes de acá de Yerbabuena, de toda la provincia y sos el representante exclusivo aquí en Yerbabuena, en Tucumán de Europa. Sí, así es. Hace tres años, ahora estamos cumpliendo los tres años que hemos traído esta tecnología de punta a la provincia. La verdad costó traerla pero una satisfacción porque es un producto que está andando muy bien. La empresa nos sorprende cada vez más con productos nuevos, innovadores y la respuesta del paciente se refleja en el boca en boca porque generalmente nosotros evaluamos o vendemos el producto a un integrante de la familia y después sí o sí viene el hermano, la hermana porque la verdad es un producto precio-calidad muy bueno. ¿Qué es la pubalgia? La pubalgia es una patología generalmente que afecta al deportista, es difícil que vos sufras de pubalgia si sos un ser que está medio sedentario. ¿Qué hemos descubierto nosotros desde Europa? Había muchos pacientes que se los trataba con la parte de fisioterapia u otras terapias alternativas como la osteopatía y demás, mejoraban pero es como que le quedaba algo o tenían una residiva. Los residuos es cuando vuelven a sentir de nuevo la problemática. Estudiando cómo pisaban y las compensaciones que tenía ese paciente, consiguiéndole las plantillas adecuadas para cada caso, mejoraban mucho. Hablando acerca de la escoriosis, también es otra enfermedad que afecta a las personas pero el europeo también hace hincapié. La escoriosis es más común de lo que la gente piensa, es más común en la mujer que en el varón, porque la escoriosis si vos empezás a profundizar un poco es una desviación tridimensional de la columna. ¿Por qué? Porque en la verte va como un desplazamiento también hacia uno o los dos lados. Por eso la paciente que tiene escoriosis generalmente tiene un hombro más adelante que otro, una cadera más adelante que otro y ahí empiezan todas las compensaciones. Entonces, desde el estudio de la pisada, también viendo porque es una compensación permanente, hay muchas veces que hay un problema de realce, entonces hay un miembro más corto que otro, entonces se evalúa bien cada caso y hemos tenido muy buenos resultados también cuando hemos sabido interpretar las compensaciones de ese paciente y darle una plantilla acorde a lo que necesitaba. ¿Y qué tipo de plantillas hay? Tenemos varias, acá tengo algunas para mostrarte. Estas serían las tres cuartos, estas son las vedettes del mercado, generalmente el 80 o 90% del pedido que yo personalmente hago son de estas. Ventajas, son dinámicas, son flexibles, son higiénicas, porque las he usado, si hay pacientes que por ahí trampilan mucho el pie, algodón y alcohol, las limpias, perfecta. Tiene un producto que tiene un año de garantía y tiene la posibilidad de renovarse al año. ¿Qué significa esto? Que nosotros le pedimos la plantilla al paciente, se la envía a la fábrica porque esto obviamente con el uso va a perder un poquitito la resistencia y la flexibilidad y es como que le hacen un service a la plantilla. La misma versión de esta, pero forrada, serían estas. Hay muchos pacientes que las quieren forrada. ¿En qué variedad? La funcionalidad es exactamente la misma, nomás que esta, cuando vos pedís una forrada, esta va solamente sobre el calzado del paciente y se saca la plantilla original del calzado. Esta no, esta va por debajo de la plantilla. Yo sugiero esta también porque generalmente esta te va a obligar a que tengas que aumentar un número en el calzado. Entonces, al ser la misma función, yo las prefiero a estas, son las mismas. Estas son las que usan generalmente las personas por ahí, les recomendamos a las personas mayores que ya han disminuido su motilidad. Estas son de goma eva, son livianitas, nada que ver con el dinamismo que te proponen las otras, pero andan muy bien. Y bueno, se trabaja con los realces que sugiéramos nosotros o el traumatólogo en su caso. Después tenemos estas que son de plastazote, que son las que usan los deportitos para correr. Esta tiene otro tipo de amortiguación, viene con la lío de realces, tiene los realces, nosotros ponemos el realce que quiere. Producto también innovador y muy cómodo. Y después tenemos estas que son para botín, también personalizadas, completas, anda muy bien este producto. También estamos trabajando con la plantilla que es ideal para el pie diabético. Están andando muy bien, sobre todo el paciente ese que ya no tiene que ponerse porque se le lastima el pie. Entonces, han hecho unas plantillas con cuero de chancho y otra serie de elementos que la han mezclado y han logrado un producto cómodo y que están andando muy bien. ¿Qué tiempo lleva aproximadamente el estudio? El estudio más o menos nos lleva entre 12 y 15 minutos. En esos 12 y 15 minutos el paciente pasa por los distintos sectores del laboratorio. Primero lo observamos nosotros, lo tocamos, lo palpamos, lo evaluamos. Después se le saca fotos para ver los distintos ejes, cómo están. Tenemos una plataforma de sensores donde le hacemos el estudio estático y dinámico de la pisada y de la marcha. Y por último pasan a un escáner donde le hacemos la huella, sobre todo para el taller, para que salga el tamaño perfecto de la huella del paciente. Una vez realizado todo eso, nosotros estamos mandando dos o tres veces a Córdoba los pedidos. Una vez que tenemos más o menos reunidos 10, 15 estudios, hacemos el envío a Córdoba. Una vez realizado el envío, a los 14 días aproximadamente ya está la plantilla personalizada acá para que la retiren. Nosotros estamos acá en Yerabuena, en calle Federico Rossi 198, esquina Cariola. Para solicitar turno lo pueden hacer al fijo que es 435-5896 o me mandan un mensaje a mí, a mi celular que es 3815-90-8841. ¡Gracias!